Esta foto es espectacular. Yo le voy a decir algo, mirá. Este es nuestro invitado, el queridísimo Oveche Copar. Y este... Mirá, acércate, mirá cómo te voy a decir. ¡Te quiero! ¡Es Franchela! Lo bien que me sale Franchela, ¿no? Igual me sale. No se me ha dado cuenta. Eran compañeros, están del colegio. Mirá. Fuimos compañeros de club. De club. Mirá, nosotros íbamos al Club Social Bécart. Esa foto no la mostré nunca en mi programa. O creo que una vez. Porque Guille, para mí, es tan grosso, tan grande. Como, ¿sabés qué me convenció a venir? Porque a mí no me gusta comprometerme, porque no puedo. Pero tenía ganas de estar con vos, porque les quiero decir que es un pendejo bárbaro como persona. Te agradezco un montón de verdad. No, de verdad, nos queremos mucho. Mucho. Pero digo, no, salgo de la radio a la noche. Sí, sí, sí. Y lo vi a Brandoni. Ah, que vino el otro día. Y yo a Luis lo amo. Luis habla y yo, se me caen las lágrimas. Luis es el padre y el hermano que me hubiera encantado tener. No te puedo creer. Sí, sí, lo amo. Bueno, lo suena medio como la historia con el Partido Radical también, ¿o no? Sí, pero Luis es más. Luis es más que todo. Más que es radical igual que yo, todo, pero es más. Es mucho. Luis es mucho. Es un grosso. Y lo vi, ahí estoy. Ahí tenés, con los dos. Ahí estoy con los dos. Y lo vi, lo vi acá y dije, voy, voy. Si se sentó Luis me tengo que sentar. ¿Quién soy yo para no sentarme? Qué genio. Y voy y me encantó tanto verlo divertido y riéndose. Bailamos tango, todo hicimos. Sí, lo sé. De todo. Y lo vi. Sí, ya sé. Y es un divino. Y Guille es mi hermano. Guille es lo más. Y aparte me encantó la historia que te contó a vos que querías ser actor. No, bueno, Guille, a los 13 años, por ahí se olvida. O sea, mirá de casualidad porque el otro día, al mismo club que fui yo con Guille, Guille era un gran nadador, al mismo club que fui yo, que fuimos Guillermo y yo, estaban mi hijo Federico y Lolo, mi nieto. Sí, tu nieto. En la misma pileta y en el mismo lugar. Digo, mirá, tres generaciones de mi vida pasaron por el mismo lugar, ¿no? La vida tenía cada sorpresa. Bueno, y ahí no tenía pelo, yo, ¿ves? Estaba molodó, brilloso. En esa foto estaba brilloso, pero en esta foto. Ahora, gracias a Gerre Gobert. Mirá cómo estás en esta foto. Bien. Ahí estoy con Carlin. Mirá, con Carlin. ¿Cuándo fue esto, Babi? Eso fue cuando hicimos Drácula. Sí. Que estábamos en el campo mío. Habíamos usado los caballos para una escena, qué sé yo. Y Carlin fue también un gran amigo. Y no es mi gran amigo de la vida como Guille porque murió. Pero ahí es la Cacho Castaña. Gente que yo amo mucho de la vida y fueron muy famosos. Es una desgracia. Porque le dicen, eh, este se cuelga, ¿no? Nos amamos mucho. Yo lo que me he reído con Carlin Calvo y con Cacho Castaña no tiene... Y con Guille. En el colegio. Imagínate a Franchela en el colegio. Claro, claro, tenés un compañero Franchela. Ya está. Es un tipazo. Es un gran tip. Mirá. Uy, amén. Gracias. 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 Gracias.